Amigas, adivinen dónde estoy. ¿Recuerdan aquí? Volví. Pero ahora para mostrarlo y rentarlo, no tanto para yo poner otro negocio, pero miren. Y amigas, como se pueden dar cuenta, después de tanto tiempo, llegó la hora de cambiar las cortinas. Honestamente, yo les había platicado que para este cuarto yo quería cambiar el cortinero, poner uno como color plateado, más bonito. Pero pues ahorita, por el momento, no se puede. Así que ya será más adelantito, amigas, cuando lo cambie. Pero por lo mientras, ya tenemos las cortinas, amigas. Que esto sí o sí ya era algo que me emocionaba mucho hacer. Además de que ya las tenía guardadas ahí. O sea, ya las tenía desde hace bastante tiempo, pero por una u otra cosa no las ponía. Bueno, no las ponía porque yo estaba esperanzada a que pronto iba a comprar ya el cortinero. Pero honestamente, pues no se ha podido ir a comprarlo. Entonces, pues si no lo hago ahorita, ya no lo voy a hacer hasta muchísimo después. Y aquí, como ven, amigas, le ando batallando un poco para poner el cortinero. Pero, pues ahí, entre que sí, entre que no, al final sí lo pude. Y vean, amigas, aquí se me cayó el otro palo. Fue un show. Y ay, no. Fue un relajo. Pero bueno, amigas, acompáñenme en este proceso de cambiar las cortinas y díganme a ustedes qué les parece a mi gusto. Si se ve la gran diferencia, la verdad. Y, amigas, ya después de poner las cortinas, ahora sí me puse a limpiar un poquito toda esta área que ya estaba súper cochina. Y ya después, amigas, acomodé las cortinas y miren nada más cómo se ve el cambio. Honestamente, me falta una más que voy a estar comprando. Pero lo importante, amigas, es que sí, obscureció. Amigas, cómo han estado, qué gusto de verlas. Ay, disculpen mi greñero, amigas, pero, o sea, todo el pelo así alborotado. Pero es que estaba un poquito acostada. El día de ayer me puse a hacer como que limpieza extrema. No les grabé, honestamente. Pero, pues eso anduve haciendo, amigas. Me he desaparecido un montón por acá con los videos de limpieza, de acomodo y todo eso. Pero es que honestamente he perdido un poquito como que la motivación de andarlos haciendo. Pero yo espero que ya en estos próximos días ya me regresen las ganas. Y, amigas, pues el día de ayer anduve haciendo, bueno, limpieza como les dije. Y les grabé un poquito de cómo fue que anduve acomodando las cortinas de mi cuarto. Porque, sí, amigas, ya tenía un chorro de tiempo que ya las tenía. Ya me habían llegado, pero no las había puesto. Entonces, pues ya me propuse a ponerlas. Y, sí, aquí a continuación, pues les voy a dejar ese pequeño clip, amigas. Este, también, pues estuve limpiando. Pero, como les digo, no les estuve grabando, honestamente. Porque, pues no tenía tantos ánimos. Y, sí, amigas, el día de hoy, pues prácticamente no ando haciendo mucho más que estar aquí. Y, ahorita a las cinco y media tengo que ir al local. Ah, porque también, ¿ven lo que les digo, amigas? Como que tengo tantas cosas que contarles de que hace muchísimo tiempo que no les grabo. No me tomo el tiempo para platicar así como que de aquí a allá. Entonces, tengo un chorro de cosas en la cabeza. Tantas cosas que me han pasado y todo eso, amigas. Pero, ya poco a poco les voy a ir platicando. Porque ha sido unos días, unas semanas muy complejas, debo decirles. Pero, este, como vieron, también fui a enseñar ahora el fin de semana el local. Pero la muchacha nunca llegó. Hagan de cuenta que me dijo, sí, ya voy, ya voy. Y, nunca llegó. La ventaja es de que pasó en ese rato mi hermana. Entonces, me puse a chismear un rato con ella. Y, pues, se me pasó más rápido el tiempo. Entonces, no lo sentí pesado. Y, el día de hoy, amigas, va a ir a verlo otra muchacha. Y, changuitos, porque si lo quiera, es que les voy a contar. ¿Ven que? Pues, hace mucho tiempo yo ya tenía el local. Yo tenía mi negocio y todo eso. Pero, pues, pues, por cuestiones de tiempo fue que decidí cerrarlo. Pero, pues, ahorita ya lo ando rentando. Y, este, la, ya lo había rentado. De hecho, ya hasta me habían pagado, pues, la renta y el depósito de todo eso, ya saben. Pero, a la muchacha le surgió como que un imprevisto. Entonces, me dijo que ya no iba a poder. Entonces, pues, también yo como que no quise hacer mala onda. Y, pues, le dije que no había problema. Y, este, y ya, ¿no? Entonces, pues, nuevamente lo ando ofreciendo, amigas. Y, pues, changuitos, porque, pues, lo quieran y ya se renten. La parte de atrás, amigas, ya está tratada. O sea, ya está en trato. Afortunadamente, luego, luego también se rentó. Entonces, sí, amigas. Este, eso es lo que voy a hacer. Les digo que a las cinco y media voy a verlo. Y ahorita voy a estar lavando un poquito de trastes. Bueno, los trastes de la comida. Y espero que ustedes me estén acompañando, amigas. Hoy, amigas, no tuve nada de ganas de maquillarme. Pero, pues, yo me había peinado, amigas. Pero, como les digo que andaba acostada en el teléfono. O se estaba acostada viendo el teléfono. Entonces, este, pues, me despeiné. Pero, pues, obviamente antes de irme me voy a volver a peinar. Para no irme tan gacha al local. Pero, así, amigas. Ustedes acompáñenme en esta tarde. Y a ver qué ando haciendo. Y, amigas, ahora sí ya es momento de lavar los trastes. Y, como siempre se los digo, ojalá existiera esta activación de poder lavar los trastes a esta velocidad. Porque, ya saben que los trastes siempre salen diario. Ya sea por una u otra cosa. Pero siempre hay trastes sucios, amigas. Ay, no. Es un cuento de nunca acabar. Pero, pues, ni qué hacerles. Y, oigan, ¿se acuerdan que la vez pasada yo había reparado la llave? Pues, resulta que no funcionó. Y Manuel terminó poniéndole alrededor esta cinta gris que se alcanza a ver. Toda chambona. Pero, pues, por lo menos ya funciona. Lo que sí es que no se puede mover la llave. Entonces, es decir, para el otro lado, no. La ventaja, amigas, es de que, pues, tiene como que la llave así que se jala como tipo manguera. Entonces, pues, eso me ayuda mucho a poder lavar la otra, el otra parte del fregadero. Pero sí, amigas, eso ando haciendo. Ya casi ando terminando. Y sí, amigas. Y ahora sí, amigas, ya no queda de otra más que limpiar toda esta área. Porque, por más que uno no quiera, siempre salpica lo que viene siendo el jaboncito. Se llena de agua. Y, pues, qué mejor que tener todo esto limpiecita, amigas. Porque, ya saben, como les dije, es un cuento de nunca acabar lo que viene siendo los trastes. Entonces, qué mejor que tener la cocina limpia, amigas. Porque si no, ya saben que pueden llegar animalitos no deseados. Que yo para eso, la verdad, sí soy súper piqui. Entonces, sí. Miren, amigas, esta es la manguera que les di. Entonces, está súper práctica, pero no se puede mover de otra forma porque, pues, la cinta que le puso no lo permite, amigas. Y ya por otro lado, amigas, ya me puse a limpiar lo que viene siendo esta barrita. Que es donde casi siempre ando picando o acomodando todas las cosas para cocinar. Entonces, pues, sí o sí, siempre se ensucia, amigas. Pues, ya quedó listo, amigas. Ya no hay trastes sucios. Amigas, ya ni les había enseñado. El otro día, ya arranqué la que estaba aquí y otra que estaba por acá, creo. No me acuerdo. Pero habían dos. Y vean, ya están bien maduritas estas. Y ahorita las voy a cortar. Ya están, miren. Qué ricas se ven. Y ahorita me las voy a comer. De mi huertito. A ver en cuánto tiempo les salen más. Que honestamente siento que van a tardar porque no se le ven más. Ojalá pronto. Porque la verdad sí se veían bien riquísimas. Y, amigas, aquí pues no me escuchaba nada. Pero les estaba diciendo que ya iba rumbo al local, amigas. Amigas, nuevamente estoy aquí. Miren cómo se ve. Vacío, vacío, vacío. Recuerdan todas las tomas tan padres que les hacía en esta área. Bien bonitos recuerdos. Aquí estaba todo lo de las uñas, mi mesita. El mueble aquí grandote. Los dos muebles aquí. Aquí otros más con mis moños. ¿Sí se acuerdan? ¿Quién se acuerda de esos videos de esa época? Pero sí. Ay, chanquitos, que se reten. Amigas, pues ya volví y ya ni les platiqué. Pero al parecer, digo al parecer porque todavía pues no es un hecho como tal. La muchacha me dijo que sí le interesaba, que sí se lo apartara y todo. Pero pues no me ha dado lo más importante, amigas. Y la cuestión es que solamente hay un detallito ahí por ahí que hay que resolver, amigas. Y si todo sale bien, pues sí lo va a rentar. Ah, chanquitos, porque ya en estos próximos días, pues ya se resuelve si sí lo va a querer o si no. Pero sí, amigas, estoy emocionada porque gracias a Dios hemos tenido mucha suerte. Que se ha estado rentando muy rápido. Y es que la verdad debo de confesarles que pues está muy bonito el local. Pues son prácticamente nuevos. Entonces, pues son unos locales vistosos, muy bonitos para esta zona que donde está. Entonces, la verdad, siento que por eso hemos tenido muchísima suerte y se han estado rentando rápido. Pero sí, amigas, eso es lo que les quería contar. Y pues, amigas, espero que me sigan acompañando en este ratito a ver qué más ando haciendo. Y, este, honestamente, no he hecho mucho como han visto. Pero de verdad que les agradezco que anden acompañándome en este vlog. Que ha sido más que nada de mucha plática, mucha actualización de lo que he andado haciendo en estos días, amigas. Pero sí. Amiguitas, les voy a enseñar un truco. Esto, así está mi dedo, ¿ya? No tienes dedo. ¿Mieron? No tiene dedo. Oye, enséñenles el otro. Así. Pero más atrás para que se vea. Así. Les voy a enseñar un truco de magia. Una, dos, tres. ¿Otra vez? Chócalas. Es la maga. Es de uno. Así. Ay, no. Es que a veces no te puede salir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Veamos. Aquí está. ¡Guau! Muy bien. ¿Qué les parece? Camila, la maga. Es la mejor maga del mundo. Contrataciones conmigo. Yo soy su manager. Esto. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Y miren, amigas. La mamá de Manuel hizo unas fresas con crema y nos regaló. Y Camila las va a probar. Pruébalas. No, mi mamá me va a hacer este. Cereal. Cereal con leche. Sí. El mes con crema con leche. Exacto. No, pero miren, se ven bien ricas. Tienen almendras.